¡Hola mis amigos! ¿Cómo se encuentra cada uno de ustedes? Una vez más quiero decirles muchísimas gracias para todos ustedes los que me acompañan, los que me han apoyado tanto, los que están conmigo, a todos ustedes los que no se han suscrito, también los invito a suscribirse y a los que ya están suscritos, millones de gracias para todos ustedes. Y en este día ahora traemos algo muy diferente. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de cositas diferentes aquí en este su canal. Y en este día vamos a hablar de una pequeña colección de perfumes de nuestras celebridades. En este día vamos a hablar de los perfumes de una pequeña colección de Rihanna. Y aquí yo tengo, vamos a empezar con este de Nude, Nude by Rihanna. Aquí lo tiene usted, Nude by Rihanna. Es un perfume exquisito, huele muy sabroso. Bueno, miren, las notas de este perfume son riquísimas. Salen las notas principales. La principal que yo le siento es aguayaba, esa pera. Está muy sabroso. Esas flores blancas, riquísimo para el uso diario. Yo se los recomiendo a cada uno de ustedes que lo quieran usar. Este se le queda en su cuerpo de 4 a 5 horas aproximadamente. O dependiendo de su pH y dependiendo de la cantidad que usted se ponga. Así que aquí nos quedamos con este, miren la botellita, que bonita. Es una bonita colección. Es muy pequeña la colección que yo tengo, pero me gusta mucho. Así que este es el Nude y luego vamos a pasar al Revelle o Reveal. Vamos a pasar al Reveal que tenemos aquí. Mire, mire qué botellitas tan bonitas, tan presentables y elegantes. Este es un perfume delicioso también. Déjeme darle las notas de este perfume. Está con sus notas a fresas, a frambuesas, a patchouli, a fruta de pasión. Ay, está riquísimo. ¿Qué le puedo decir? Con un toquecito al final como a canela. Riquísimo. Es un perfume también que yo se los puedo recomendar. Mire, son perfumes elegantes, bonitos, que huelen sabrosísimo. Dígame usted, cuénteme en los comentarios, por favor, si usted los tiene, como le gustan, como le parecen. Yo los tengo en la versión pequeña, porque así pues podemos terminar con ellos más pronto también y no corremos el riesgo de que se nos vaya a descomponer después de un año o dos años, ¿verdad? Pues no sabría decirle cuánto tiempo más o menos pueden durar, porque yo pues se terminan pronto porque son botellitas pequeñas. Miren, pero me encantan, son botellitas de colección. Este es el Rebel. Está muy rico y muy recomendable si usted gusta comprarlo. Esto los encuentra en las tiendas como T.A. Max, como Burlington, tiendas así, ¿verdad? Y los precios están entre los 12 a 15 dólares probablemente o dependiendo en el lugar que usted viva, en las tiendas que usted lo encuentre, puede variar. Y también aquí tenemos el siguiente, que este está también riquísimo. Miren, este, las primeras notas, ¡ay! Están delicioso. Sus primeras notas vienen siendo un poquito achocolatadas, achocolate. Miren, las botellitas me encantan, están muy bonitas. ¡Ay! A lo mejor ni quisiéramos terminarlos, tenerlos ahí, ¿verdad? Para, exactamente para la colección. Están muy sabrosos con sus notas. Este le presenta unas notas amaderadas, riquísimas. Unas notas, un poquito también le vienen unas notas al final como a canela. También como a miscle. Son unas notas deliciosas. Este perfume está muy elegante. Y recomendable más que todo, para la noche, para una fiesta, o bueno, para usted misma en su casa. Pero más lo recomendaría como para la noche. Porque entre estos aquí, usted los puede usar. Están más recomendados como para el día. Pero son para toda ocasión, cuando usted guste, cuando usted se sienta que usted los quiere usar. Usted es el dueño de sus perfumes y usted decide cuándo ponérselos. Así es que mis amigos y mis amigas, vamos con pequeñas colecciones, poco a poco. Pero aquí estamos, haciéndole las presentaciones y recomendándoselo. Este le podría durar un poquito más que los otros. Este le duraría entre las 5, 6, 7 horas. Bien durable. Este está riquísimo. Y también así mismo, vamos a pasar a un próximo. ¿Cómo le pareció este? Me podría decir usted en los comentarios si usted lo tiene, como le gusta o si no le gusta, ¿verdad? Así es de que mis amigos, mis amigas, yo los invito. Si quiere probar estos perfumitos, son recomendables y muy sabrosos. Ahora tenemos otro, el más pequeñín aquí. Mire qué hermosa está esta botellita. La verdad que este me encanta, mire. Yo creo que más por su botellita, por su presentación. Pero en sí, el perfume también está muy, muy sabroso. Este es su nombre, Riri. Riri dándole honor a la dueña y procreadora de este perfume, que es su nombre, Rihanna. Le está dando honor a su nombre en esta botellita. Yo tengo esta muy pequeñita, nada más. Me faltaría conseguir las otras dos. Por el momento, solo tengo esta. Vamos a ver qué notas nos presentan estas. Este, sus notas de salida, principiantes, son frescas. Son muy frescas, a flores blancas, a jazmines. Está también delicioso, pero más me da su aroma a limpio, a fresco. Así que supongo yo que este perfume, usted lo puede usar todo el día en el verano y en todo tiempo, me imagino yo, si usted quiere goler fresquecita siempre. Así que, mis amigos, comentenme ustedes cómo les gusta esta colección y si probablemente usted la tenga. Y si no, pues, están bien recomendados estos perfumitos. Están en la línea de perfumes económicos y que huelen muy sabrosos y que están al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Pues, no son perfumes tan costosos, podemos ir comprando de uno en uno, tal vez cada mes, cada dos meses, como usted considere que está su presupuesto, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a ir a comprar la colección completa, vamos de uno en uno, por lo menos, así lo hago yo. Así que, usted cuénteme, mi amigo y mi amiga, cómo le gustan estos perfumes. Entonces, yo se los puedo recomendar diciéndole que yo los estoy probando, que yo los tengo, que yo me los pongo y que están muy sabrosos y muy económicos. Así que, mi recomendación para usted, en este caso, sería que si a usted le gusta un perfume, pero no se quiere arriesgar a gastar mucho dinero en comprarlos, pues, también tiene usted la opción de comprarlos muy pequeñitos en tamaños miniaturas para poder hacer la prueba y así usted no va a perder mucho dinero comprando un perfume que no le guste. Mire, estos yo los tengo en pequeñitos, o más bien en miniaturas, que son nada más para probar, saber si le gustan o si no le van a gustar. Así que, también, ese es otro de mis consejos que yo le doy, que si usted quiere saber cómo le gusta un perfume, comprelo en las presentaciones pequeñitas para que usted sepa si le gustaron o no. Y no tiene que gastar una fortuna en todo eso. Así que, una vez más, yo les doy las gracias de todo corazón a cada uno de ustedes que están aquí conmigo, que compartimos un momento juntos aquí por medio de estos videos, ¿verdad? Y, pues, pasamos un tiempo agradable. Yo les agradezco a todos ustedes y les deseo miles de bendiciones donde quiera que usted se encuentre y me esté viendo allá en cualquier lugarcito del mundo. Mil bendiciones y que Dios me los bendiga y que si Dios así lo permite, nos vemos en el próximo video. Tengan ustedes un buen día y adiós.